Así mismo es, Made está en Exa y qué bueno que tú estás con nosotros aquí en Sintonía, disfrutando de toda la música que te traemos y del buen contenido. Te anunciaba que hoy estaríamos conversando de un tema súper interesante para ti que nos escuchas, que estás iniciando de repente como emprendedor en tu negocio o que te estás ya proyectando como un empresario en redes sociales y en todo el mundo digital. Para hablar del tema que estaremos tocando hoy, me hago acompañar de Luis Navarro, de Navarro Brand Builder, una firma que presta servicio en distintos mercados de Latinoamérica y Estados Unidos y que ha contribuido en la construcción y desarrollo de marcas para numerosos productos, proyectos y startups. Luis particularmente durante más de 15 años ha dirigido sus propios negocios que brindan servicio de desarrollo de marcas, brand management, brand strategy, marketing y comunicación comercial, acumulando más de 20 años de experiencia. Así que tenemos definitivamente a alguien con potestad para hablar de los temas que estaremos tocando hoy. Además es profesor colaborador de dirección comercial, marketing y transformación digital en Barna Management School. Así que el tema en cuestión es cómo construir tu marca profesional como individuo. Luis, bienvenido a Madeline Exa. Qué gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, Madeline y por la oportunidad de estar aquí acompañándoles. Un gusto para mí. Me encanta que toquemos este tema justo a inicio de año, que suele ser una época o una etapa de nuevos comienzos, de nuevos retos. Así que qué bueno que podemos darle herramientas a los oyentes para que puedan empezar a construir esta marca profesional. Lo primero que quisiéramos saber es de conocer a detalle a qué nos referimos cuando hablamos de una marca profesional, no marca personal, que es el término más conocido. Así es. De hecho, marca personal, yo tengo tiempo abogando que el término correcto para lo que consideramos como marca personal debe ser marca profesional. Porque la marca personal sería una marca que tú utilizarías para relacionarte con tu tío, tu papá, tus hermanos. Tiene todo el sentido del mundo. Pero la marca profesional es como esa marca que tú quieres construir en tu rol como profesional. Y eso incluye lo que tú sabes hacer, las habilidades, tu experiencia, todo lo que tú agregas como valor. Es decir, que ese término de marca profesional es lo que sugiere Luis Navarro como experto para que utilicemos en lo adelante en lugar de marca personal. Que como bien te le escuchaba, tiene todo el sentido del mundo porque verdaderamente cuando construimos marca personal como lo conocemos ahora, nos estamos más bien dirigiendo a eso que queremos desarrollar con nuestra especialidad y área de trabajo, etc. Así es. Entonces, para esta marca profesional, ¿qué necesitamos? Me gustaría que desglosemos sobre todo lo que se habla a nivel offline. Porque hay mucha gente que se enfoca solamente en lo digital y hay más aparte de esto. Así es. La marca profesional, de hecho, a nivel offline, arranca es con el ser. Eres tú, tú como persona, tus hábitos, tus objetivos, tu visión. O sea, encontrar tu propósito. O sea, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu árbol de talentos? Como a mí me gusta llamarle. Y a partir de eso, construir esa persona, ese profesional que tú quieres ser y ser coherente, ser íntegro, ser honesto. El tema de marca profesional, que a veces la gente le preocupa. No, porque a mí no me interesa, porque yo al final no quiero estar poniéndome una máscara y una careta y qué sé cuánto. Entonces, realmente no se trata de una máscara, se trata de que tú estás construyendo algo desde adentro. Y al final, lo que sale afuera es una manifestación natural. Sí. Entonces, todo arranca a nivel offline, con la parte interna. Aparte de eso, por supuesto, creo que es además decirlo, pero el hecho de tú definir cuál es tu estilo. ¿A ti te gusta andar casual, suelto? Bueno, es tu estilo, genial. Te gusta ser más formal y todo el asunto de chaqueta y también buenísimo. Ese es tu estilo. Todos son válidos. Todo es válido. Lo importante es que tú te sientes cómodo, que tú te sientes que es realmente lo tuyo, que tú no lo estás haciendo porque otro lo está haciendo, que tú no lo estás haciendo porque quieres caerle bien a un grupito. Que no te sienta que estás haciendo un papel porque a fin de cuentas entiendo que es algo insostenible. En algún momento te va a cansar y a desgastar. Así es. Entonces, Luis, cuando ya vamos al mundo digital, ¿cuáles son esos elementos que tiene que tener nuestra marca profesional? Lo primero y lo más importante, siendo honestos, es si usted no está en LinkedIn, usted tiene que estar en LinkedIn. LinkedIn es la red social de profesionales por excelencia. Todo el mundo que está ahí y cuando entra ahí es por ese objetivo. O sea, que si usted quiere que su mensaje en la parte profesional llegue en el canal correcto, no en el canal porque es LinkedIn, sino en el canal de sintonía de la persona. Porque el que te entra a Instagram no siempre está buscando saber sobre gomas o bancos o cuchomil marcas, ¿verdad? Que al final están ahí, sino que realmente la gente está en otra sintonía. Puede ser. Sí, a pesar de que se utiliza como una red profesional de trabajo para algunos, también es más de ocio para otros. Así es. Y por eso LinkedIn te da esa plataforma por excelencia de que la gente está en eso, la gente está en esa sintonía. Y ahí, honestamente, yo puedo invitar a la gente a entrar a mi cuenta de Instagram y van a encontrar en mi Snaplink un enlace que les va a llevar a descargar un ebook gratuito que vamos a regalarle hoy a todos los que se escucha de... De EXA, genial. De EXA, que pueden ahí descargar. Es buenísimo. El ebook es súper fácil y simple de seguir. Te da los pasos de cómo tú armar tu perfil en LinkedIn de una mejor manera. Y no solo el perfil, sino también qué acciones tú vas a hacer en LinkedIn para comenzar a construir esa huella digital, como le llamamos. O sea, a mí me gusta mucho pensar en el tema de digitales. Tú tienes que tener una huella digital. Que cuando la gente ponga Google tu nombre... Luis Navarro, Pérez Ceja Pérez, salga algo de información. Claro, que te puedan encontrar. Y eso tú lo haces, ¿cómo? Contribuyendo. Una de las cosas también que la gente peca es de pensar, voy a crear el perfil, voy a salir ahora, y ya la semana que viene voy a tener gente que quiere seguirme. No, tú tienes que comenzar a aportar. Y desde lo que tú sabes, desde lo que tú conoces. Y eso toma tiempo. Eso es otra cosa que quiero de verdad destacar. Toma tiempo. Hay que ser paciente. Es cierto que hay esos breakthrough, esos de noche a la mañana, esos bad bonnie que de un tiempo para otro se hacen súper famosos. Pero para el resto de los mortales es un proceso. Es un trabajo de dedicación y constancia. Y hay que ser paciente y saber y creer, creer en lo que se hace. Luis, ¿qué le dirías tú a esas personas que entienden que por regalar herramientas y contenido están regalando su trabajo? Que en realidad usted lo que está es teniendo la oportunidad primero de servir. Yo creo que hoy en día el que no está abrazando esa filosofía, no como una estrategia de venta, porque mañana eso me va a dejar algún beneficio económico, sino genuinamente porque tú, oye, tú estás aquí para ayudar. Tú estás aquí para servir. El que no sirve para vivir, no vive para... El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es una frase. Y eso es por un lado. Pero por otro lado, a mí me encanta como lo dice uno de mis autores favoritos, Brandon Burchard. Él dice, oye, si tú vas a regalar algo, ¿vas a regalar algo que es más o menos bueno o súper bueno? Bueno, considerando que quizá esa sea la única cosa que una persona va a tener contacto contigo, ¿qué tú quieres que sea esa primera impresión que esa persona tenga de ti? ¿Algo más o menos bueno o algo excelente? Entonces tú tienes que dar lo mejor de ti. Y mi experiencia, así como lo he visto con muchas otras personas, es que a medida que tú das lo mejor de ti, eso te va llevando a un siguiente peldaño. Y tú luego das todavía más y vas creciendo, vas mejorando, vas aprendiendo. Y lo que hoy fue lo mejor, ya dentro de un año tienes más que aportar. O sea que no hay límite para el crecimiento cuando tú eres una persona generosa. Y me corregirás, pero entiendo que también es una forma de demostrar tus capacidades. De que si yo te estoy buscando a ti, digamos como abogado, pues yo sepa, ya sea a través de tus publicaciones, de los artículos que envías por correo o cualquier fuente. Ah, bueno, mira, sí, se ve que sabe de lo que está hablando. Entonces es una persona que entiendo que me puede ayudar a resolver X o Y problema. Construir autoridad, eso que tú dices. Definitivamente, hoy en día, una de las ventajas que tenemos al construir una marca profesional es que no tenemos que ir a tocar puertas. Cuando tú trabajas una marca profesional de manera correcta, la gente toca tu puerta. Y literalmente te buscan. Y lo he escuchado. Eso es un punto que quizá lo teníamos ahí en Cube. Pero la pregunta es, ¿entonces la marca profesional es para el que quiere salir en los medios? Tener muchos seguidores. Ser popular. No. La marca profesional, y por eso hablé mucho de LinkedIn, es para todos. Todos los que de una forma u otra quieren tomarse en serio lo de su crecimiento en su carrera profesional. Eso incluye un directivo, un gerente, un supervisor, cualquier persona. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde talento humano, todos sabemos que a dónde van a buscar a LinkedIn. Si son oportunidades de negocio, tú tienes tu propio negocio, como el caso mío. A mí me contactan personas para hacer alianzas, para mirar proyectos, oportunidades. Y todo viene a través de ese canal. O sea que, realmente... Construir autoridad, como bien mencionabas el término, es una de las cosas primordiales. Entonces, ¿esta marca profesional tiene algunos elementos puntuales que debe sí o sí tener? ¿O es algo libre dependiendo de cada profesional, cada persona? Por un lado, es súper amplio porque depende de cada quien. Pero por otro lado, debes de ser específico. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Tú tienes que definir cuál es tu tema, cuál es tu mensaje, ser coherente, ser consistente. Si tú quieres hablar hoy del medio ambiente, pero la próxima... El año que viene quiere hacer recetas o, no sé, algo por el estilo bien desconectado. O después, ¿qué no? Que ahora en cine. Entonces, obviamente hay un tema de inconsistencia que va a ser difícil reconocerte. Yo creo que el tema de la consistencia tiene que ver con la oportunidad de poder conocerte y reconocerte. O sea, así, Madeline es buenísima con todo este tema. Entonces, siempre como que te asocian. ¿Con qué tú quieres que te asocien? Sí. Ahí podemos transpolarlo al mundo de las marcas ya comerciales. Pensamos... Cuando pensamos en Volvo, ¿en qué pensamos? Seguridad. Sí. Cuando pensamos en Mercedes-Benz, a pesar de que es súper seguro, pero pensamos en estatus. O sea, cada marca tiene ese concepto con el que asocian. Tú necesitas ese mismo principio. Tú necesitas con qué tú quieres que te asocien, con qué tú quieres que te reconozcan. Y hay elementos que de repente estén en común con las marcas comerciales. Por ejemplo, una marca profesional necesariamente tiene que tener un logo, unos colores de marca para identificarse. ¿Eso es necesario o no? Bueno, honestamente sí, pero también voy a ser muy honesto. No es indispensable. Muy honesto, voy a ser aquí. Claro. Voy a ser. Lo que está pasando con las redes sociales hoy en día es que todo el contenido está cada vez tan natural y orgánico que como que ese aspecto... Ha perdido relevancia. No tanto, pero yo creo que está evolucionando. Ok. Nosotros mismos, los expertos en el medio, estamos identificando cómo es que ese comportamiento nos lleva a evolucionar. Ahora, lo que sí yo entiendo es que si es importante, si ya lo vas a hacer súper en serio, digamos que lo quieres hacer en Instagram, porque también es súper válido. Yo tengo mi cuenta profesional en Instagram y también comparto en LinkedIn. Esos son mis dos canales. Sí es importante definir esa paleta de colores para que si yo voy a asociar a Hexa, obviamente lo asocio con rojo. Bueno, o yo quiero ser azul o yo quiero ser verde o lo que sea, pero ser consistente con ese color principal. Y también sí, por qué no, tener por lo menos una tipografía legible, reconocible, no que sea una locura, pero que sea algo que sirva como un sello. Bueno, entonces sí, tú lo puedas colocar en las diferentes cosas que tú haces, o sea, ya sea en los mismos videos como un watermark o en cualquier material que tú estés regalando. Sí, ahí es como que ese universo, esa línea gráfica como que se va a ver desempeñándose. O sea, que... Que todo esté en armonía y sea fácil de identificar. Y ahí voy a hacerlo súper resumido. Bueno, mínimo, tú necesitas por lo menos un logotipo, tu paleta de colores, una tipografía bien definida, el tipo de imágenes que quieres utilizar y un set de iconografía. Porque hoy en día la parte de la iconografía es súper importante. Los mismos highlights en Instagram, tú tener esos iconos ahí en los highlights, ya de una vez como que conecta de cuál es tu estilo, cuál es tu forma, que si eres sweet, que si eres sobrio. Entonces todo eso realmente ayuda. Y todo eso comunica, que es importantísimo que lo sepamos. Así que también me atrevería a agregar a todo eso, buscar a alguien que de verdad nos ayude. No que lo hagamos por... Ah, me parece que esta letra está bonita, me parece que este color... No, porque todo comunica, como les acabamos de mencionar, y hasta los colores para diferentes ramas indican diferentes cosas, evocan diferentes sentimientos, etcétera, etcétera. Así que es importante, en este caso, ¿a qué profesional deberíamos acudir para que nos ayude con esta selección de elementos para nuestra marca profesional? Todo depende de tu presupuesto. Claro, claro, claro. Pero yo diría que busques a alguien que tú sientas que conecta contigo y pídele que te muestre su trabajo. Y verificar si es algo que te gusta, cómo trabaja un diseñador gráfico, o una persona, puede ser un director de arte que viene siendo diseñador gráfico ya senior. Puedes contratar una empresa como Navarro Brand Builders. Nosotros lo hacemos, obviamente. Lo hacemos con perfiles ya que desean llevarlo a otro nivel. Aunque siempre estamos súper abiertos a ayudar a cualquier persona que así lo desee. Pero lo importante es que se sepa que sabe lo que hace, que no es que de repente tiene 20 años de experiencia, pero por lo menos tiene experiencia. Y tú puedes palpar su portafolio, lo que ha hecho, que no tiene que ser para supermarcas, pero sí poder entender su estilo. Excelente. Y validar que conecta contigo. Y repito, conecta contigo por el trabajo que hace, pero también por la persona que es. Yo creo mucho en eso. Yo creo que hay que trabajar con gente con la que tú te sientes identificado. Totalmente. A mí me gustó mucho, como también dijo Bruno Burchard una vez, tú no puedes elegir a tu familia. Tú la quieres o la quieres. Pero tú puedes elegir con quién trabajas. Y eso incluye tu equipo de trabajo, la gente que tú buscas para que te ayude, pero también incluso tus clientes. Así mismo es. Ya para finalizar, me gustaría algunos consejos para aquellos profesionales que de repente no han dado ese paso de saltar al mundo digital como marcas. Porque entienden que su nicho está sobresaturado. Se van a sorprender. Por ejemplo, a cada rato nos llegan solicitudes, ya sea de individuos o de empresas, que piensan eso mismo. Y hay muchísima gente haciendo eso. Pero mi experiencia ha sido, sobre todo en República Dominicana y Latinoamérica, que tenemos mucha oportunidad todavía de hacerlo mejor. ¿En qué sentido? O sea, hay abogados, y hay un montón de abogados, pero hay pocos abogados que están haciendo una buena gestión de mercadeo. Hay ingenieros, y si me voy a la parte de ingeniería, el asunto es todavía más escaso. Ingenieros que se han tomado en serio, que quieren construir su marca como profesional. Hay muy pocos. Hay muchos ingenieros, pero muy pocos que están haciendo el trabajo como va. Sí. Entonces, lo que yo veo es que hay una súper oportunidad, no importa cuál sea tu nicho, cuál sea tu industria, cuál sea tu mercado, de tú decidir hoy hacerlo súper bien, no lo vas a hacer perfecto de una vez, no importa, pero sal afuera, como get in the game. O sea, entra, dale para allá, arranca, y ve probando, ve mejorando, y ve descubriendo también. Hay que dar ese primer paso, y luego en el camino uno va afinando detalles. Totalmente. Excelente. El perfeccionista no es el que lo hace todo perfecto y luego lo lanza. Ese es el cobarde. El perfeccionista es el que lo saca en su versión 0.01 y luego lo va mejorando en el camino. Me gustó eso, me gustó eso. Me acabas de decir cobarde, porque yo soy de eso, de que, ay, no, Dios mío, es que no, es que yo siento que le falta algo, ¿qué tengo que arreglar aquí? Pero vamos a trabajar en eso, Luis. Gracias por acompañarnos hoy. Si los exafans que están en sintonía quieren comunicarse para que les brindes asesoría para sus empresas o marcas profesionales en cuanto a marketing, estrategias y demás, ¿cómo pueden conseguirle? Facilísimo. Luis Navarro Brands en Instagram, Luis Navarro Brands, Brands como marcas, verá, B-R-A-N-D-S, Brands. Y como les dije al inicio, no dejen de entrar al Snaplink, o sea, al link de mi bio, donde va a encontrar el enlace para descargar el e-book de cómo potenciar tu marca en LinkedIn. Excelente. Y sáquenle provecho. De ahí, con toda apertura, estoy más que a sus órdenes, me pueden escribir por DM, cualquier consulta, de verdad, yo disfruto lo que hago, yo estoy convencido de que Dios me ha dado mucho y yo quiero, yo no me quiero morir con la música por dentro, o sea, que a la orden y a ti y a todos, muchas gracias por acompañarles hoy. Un gusto, Luis, que hayas estado con nosotros trayéndonos este tema tan interesante. Ojalá y quien nos escucha pueda sacarle provecho a esta información y que ya se atrevan a lanzar esa marca profesional. No esperen, como esta servidora, a que todo esté perfecto para salir, sino que como bien nos recomendaba Luis, láncese y ya luego en el camino, pues usted va ajustando los detalles y va teniendo poco a poco ese crecimiento tan deseado. Ya saben, pueden encontrar a Luis en redes sociales, nosotros estaremos compartiendo su perfil también en breve a través de Instagram, arrobaexa969fmluis9, gracias por acompañarnos.